Un gusto tenerlo tan cerca ahora, y no a través del vidrio, ¿no? A través del vidrio, por razón. ¿Cómo va? ¿Estás bien? Muy bien. ¿Gran laburo? ¿Complicado? ¿Se te complicó? Bueno, uno tiene... Estoy satisfecho por el trabajo. No, no, eso ni que hablar. Digo, pero, ¿viste que uno tiene al Chuy como lo que todo el mundo habla, no? Es un lugar precioso. Hacer unas compras, comer rico. Y vamos a aclararlo porque algún mensaje nos ha llegado. Es un lugar precioso y con este informe, que es un trabajo profundo, alguna vez se habló de esta problemática, pero el año que pasó fue un año particular de violencia, pero al turista, el que va a comprar, y quienes trabajan allí, no pasa nada con ellos en la avenida principal. Y puede ir y va a estar tranquilo, va a estar en paz, comprar todo lo que quiere, barato, comer rico, no va a pasar nada. El tema, son unas cuadras más allá. Es entre ellos. Es entre ellos, sí. Por más allá que puede haber algún caso, porque ninguno se aclaró, ninguno. De los 15 homicidios, de los 15 que hubo en el año 2017, 3 en el lado uruguayo y 12 en el lado brasileño, ninguno se aclaró. Y todos se dice ajuste de cuentas, pero seguramente hay algunos que no. Ayer algunos mails he recibido, algunos mensajes de familiares de estas personas que dicen, bueno, mi padre, o mi hermano, o mi tío, no tenía antecedentes. Dicen que fue un ajuste de cuentas, nunca se aclaró. O sea que, para saber qué pasó, hay que aclararlo. Y de los 15, ni uno se aclaró. Hay testimonios que vemos en las promos. Bueno, hay una señora que te reconoce que el hijo robaba. Sí. A esa señora que vive en Barra do Chuí, del lado brasileño, le mataron al hijo. Ella dice que era ladrón su hijo, pero a esa persona, un joven de 20 y pocos años, le pegaron, casi inconsciente lo ataron a una camioneta, y lo arrastraron más de un kilómetro por la playa. No, no, no. Esa fue la situación. Y como a él, a otros dos en Barra do Chuí lo mataron, según los vecinos, eran ladrones, y bueno, encontraron esa forma de justicia. Capaz robaron donde no debían, según las leyes de ellos, ¿no? Ellos tienen sus leyes, sus códigos, todo eso. Sí, hay testimonios muy duros. Ahora, me llamó mucho la atención una parte del avance, donde vos estás haciendo una nota a un jerarca, y le preguntás al tipo, matan a Uruguay, cruzan al Brasil, y ya está. No lo puede decir. Sí, porque la legislación... Ya cruza la calle. Claro, sí, sí, la calle, la avenida. La legislación binacional no existe. O sea, puede haber una cooperación de la policía, pero si la policía uruguaya está persiguiendo a un ladrón, o a un delincuente, por un delito incluso hasta más fuerte, más grave, que cometió del lado uruguayo, cruza la avenida, no puede perseguirlo. Porque si lo detienen del otro lado, ya ahí puede ser algo que va contra la ley de Brasil. Tiene que haber un permiso de la autoridad brasileña para que pueda ser detenido. Claro, el tema es que mientras hace el trámite, el delincuente ya está en Río de Janeiro. Sí, obvio. Se fue. Exactamente. Yo vi, veo en el informe, que ando viste por todos lados, además teniendo mucha gente que te cuenta cómo se vive. Hay que, a mí me gustaría repetir algo que vos aclaraste al principio. Digo, no estamos, nada, el informe, nada del informe va a decir que, che, no vayan más a Chuy. No, 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 nada que ver. A Chuy sigan yendo a comprar. Es precioso. Yo voy todos los años. A mí me divierte como loco. Yo voy todos los años 8. Me puede la comida. Sí, sí. Hay lugares hermosos. Pero tanto del lado uruguayo como del lado brasilero suceden estas cosas. Y lo más increíble es, ni uno se aclaró. Ni uno. Ni uno. 15. Y es más, hay casos de que no están registrados por las autoridades. ¿Sabés qué? Y en el informe aparece y se ve claramente que depende de la autoridad a la que le preguntás es la cantidad de fallecidos que hay. Ah, si le preguntás a uno, son 10... Bueno, le pregunto al jefe de la brigada militar. Ahora te explico un poquito cómo funciona la policía en Brasil. Que es la autoridad más importante que está allí en la zona, que está en Santa Victoria, do Palmar. Está a 30 kilómetros del Chuy. ¿Cuántos homicidios hubo allí en el Chuy del lado brasileño? Él me dice 5. 5. ¿Está? Vuelve le pregunto al jefe de policía de Arrocha y le digo, ¿Usted sabe la cantidad de homicidios que hubo del otro lado de un territorio brasileño allí en la zona? Me dice 10, el doble. O más de 10. Le pregunto a la viceperfeita, es una autoridad allí, es como la vicealcaldesa del Chuy del lado brasileño, y me dice que hubo 12. Y que varios casos de desapariciones no se sabe nada y posiblemente hayan terminado también una ejecución. O sea, para las autoridades no está clara la cantidad de muertes que hubo y eso es preocupante. Es muy preocupante. Es terrible. Es terrible. En el Chuy del lado... ¿Se puede decir que es tierra de nadie? No. La autoridad policial que hay sobre todo en el lado brasileño, hay realidades distintas, pero sobre todo en el lado brasileño, hay una comisaría que cierra a las 6 de la tarde, es como una oficina pública. Después de las 6 de la tarde no podés hacer una denuncia en la comisaría. Y la policía que está todo el tiempo, las 24 horas, hay dos efectivos por turno. De acuerdo a las autoridades debería haber por lo menos el doble. Si uno se enferma, queda uno. Y es la única policía que puede reprimir una situación que ve, pero no puede investigar. No hay una comisaría que es la comisaría que se podría encargar de investigar un caso. Eso no existe en el Chuy del lado brasileño. Esa es la situación del Chuy del lado brasileño. Es tremendo. Sí, sí, es tremendo. Los comerciantes, ¿no? Que están ahí, son muchos, además. Sí, claro. Tanto de un lado como del otro. En realidad, más del lado de Brasil, ¿no? ¿Tienen su propia seguridad? Bueno, ellos dicen que trabajan tranquilos, que venden, que este año tenían una gran expectativa. Este informe fue a mediados de diciembre que lo hicimos. Tenían una gran expectativa, por lo que se está moviendo muchísimo. Ellos en la avenida trabajan tranquilos. O sea, sí existe algún robo, ha existido alguna rapiña, como en todos lados, en todo el país. Pero de lo que pasa más arriba tratan ni siquiera de hablar. No lo mencionan. Saben y piensan que son ajustes de cuentas, que las personas que fueron ejecutadas, además la mayoría de los casos son violentos, no andaban en cosas buenas. Yo recuerdo que, en un principio, cuando comenzaron a aparecer esta especie de crímenes, se hablaba de, hasta se llegó a hablar, no sé si te acordás, hasta de un comando, unos agentes justicieros, que estaban eliminando delincuentes de la zona. Y bueno, eso nunca se aclaró, y por las particularidades actuales que tiene el Chuy del lado brasileño, difícilmente se aclare en algún momento, Luis. Dos por tres vienen enredadas de la policía, hacen, ellos mismos dicen, hacen como una limpieza, y pocas semanas después se vuelve a armar todo. Hablé con un uruguayo, además la mayoría de las víctimas son uruguayas de las 15. La mayoría de los que viven del lado brasileño, que dicen estar desamparados, son uruguayos. O sea, son problemas de uruguayos. No tenemos que ver al Chuy como que es problema de los vecinos. No, 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 son problemas de uruguayos. Más del 50% de los que viven del lado brasileño son uruguayos. ¿Y sabés por qué viven del otro lado? Porque pagan muchos menos impuestos. Muchos comercios, ahora te voy a hablar de otra área, muchos comercios que estaban del lado enfrente, o sea, en la avenida, pero del lado enfrente, del lado uruguayo, cerraron y cruzaron la calle, porque pagan muchos menos impuestos. Y es más barato vivir. Pero la realidad de inseguridad, obviamente es distinta a la que tienen los uruguayos. Vos ves a policías uruguayos en la calle, ves a algún patrullero. De al lado brasileño estuve casi cinco días, no vi una vez un patrullero. De al lado brasileño, una vez. Y hablé con un joven que sobrevivió a ocho disparos. En septiembre vinieron por él, una persona que sí tenía antecedentes, nueve antecedentes, y por un ajuste de cuenta, él mismo lo reconoce, está el testimonio. Bueno, este chico que le pegaron ocho tiros... Sí, ocho... ¿Habló conmigo? ¿Habló con vos? Ocho disparos, estaba recuperando, tenía un drenaje incluso, me mostró las balas. Ocho disparos, sobrevivió milagrosamente, le salvaron la vida a los médicos, él mal donado, fue el traslado, y me contó lo que le había pasado, y es más, hacía la nota conmigo, mirando para todos lados. Es más, dice que la noche anterior a la nota, habían venido a buscarlo de vuelta, con armas. Y bueno, él sabe que está jugado. Bien. Este programa hoy, el miércoles... El miércoles 17 a 22 horas. El miércoles que viene. El miércoles que viene, pegadito a tener noche. Sí, un poquito. ¿Un poquito más? Sí, después del chiringuito de Pepe. Ah, el chiringuito. A las 22 horas está el especial. Vamos a ver el especial de Roberto Hernández. Dayana. Para muestra basta un botón, Roberto, dicen a veces. Con ese tiempo que vos estuviste en el CHUI, y con esa investigación, que se redujo prácticamente solo a la frontera, porque desde allí se encara el tema. ¿Bastó para que te dieras cuenta la diferencia amplia que puede haber en lo que tiene que ver con la delincuencia entre la uruguaya y la brasilera, la seguridad, la policía, e incluso la justicia? Sí, el CHUI, uno dice CHUI, CHUI con Y es del lado uruguayo, CHUI con Y latina y tilde en la Y, es del lado brasileño, y hay mucha más diferencia que la gramatical. Realmente, por lo menos los propios pobladores. De un lado, del lado brasileño, no es decir, estamos desamparados. Se vive muy barato acá, sale muy barato comprar una casa, sale muy barato hacerse electrodomésticos, de comprar comestibles, pero seguridad no tenemos. Si bien ya te digo que la mayoría de los casos sucede entre las personas de ese ambiente, aunque no todos son así, es cierto. Bastó cinco días nada más para darnos cuenta de esa realidad. También Barra do CHUI, que está a 10 kilómetros más o menos, conforma esa realidad de situaciones más. Ahí hay una comisaría, que está abierta solamente tres meses al año. ¿Cómo tres meses? Sí, sí, hay una comisaría, un destacamento de la brigada militar, que está abierta solamente tres meses. O sea, de marzo a diciembre está cerrada. Vienen en temporada, también uno o dos efectivos. La gente que vive en Santa Victoria, perdón, en la Barra do CHUI, tiene que ir hasta Santa Victoria, o de palmar a hacer la denuncia. Y si hablan telefónicamente de algo que está pasando, como mínimo pueden demorar entre media hora, 40 minutos, en llegar a dar una respuesta policial. Esa es la realidad con la que se vive. Flor. Sí, Roberto. Bueno, vos hablabas que la gente, por lo general, decía que se trataba de ajustes de cuenta. Después de haber realizado este trabajo, ¿con qué idea te quedás vos? ¿Qué te parece que puede pasar? ¿Puede existir una diferencia entre el uruguayo y el brasilero y por eso se genera esto? Yo no sé si hay una... Porque ya te digo, la mayoría de los uruguayos, a ver, mejor dicho, la mayoría de los que viven del lado brasileño son uruguayos. O sea, es problema de uruguayos lo que viven en otra realidad. Y a ver, es una calle. Estás de aquel lado, o sea, podés cometer un delito de un lado, irte para el otro y tener como esa impunidad. Y es realmente así. El jefe de Santa Victoria de Opalmar, que tiene jurisdicción allí, me decía, si viene alguien que cometió un crimen, un homicidio del lado uruguayo, viene a la comisaría y se presenta y dice, yo cometí un crimen, maté a fulano del lado uruguayo, no lo puedo detener. La persona se va caminando. Hasta que no parece un trámite, algo que sea una detención a través de Interpol. Lo mismo que pasó con Belcedo en Maldonado, por decirlo de alguna forma, que demoraron dos años en la investigación hasta que finalmente vino el exhorto de detención. Lo mismo que pasa en la calle. Lo mismo tiene que tener la policía brasileña para agarrar a alguien. Evidentemente, en pocas horas, toma un ómnibus y se va. Pasamos por los controles de inmigraciones, allí por la ruta que va hacia Brasil, y nadie te para, nadie te pide un documento, nadie dice, para, para, a ver, quién es usted, libreta de conducir, cédula de identidad, de dónde viene, a dónde va, no nos pararon. O sea, seguimos. Y de la misma forma, pasa la gente que anda en cosas malas. Es así. Bien, el miércoles que viene vamos a tener ese informe de Roberto, ¿cómo lo titulaste? Chuy, la frontera más violenta. Ahí está. Me quedé pensando en el chico. Fueron 15 homicidios. Sí. 15 homicidios. ¿Sí? Me quedé pensando en el chico este. Ocho disparos. ¿Cuánto? ¿Es joven? Treinta y pocos años. Treinta y pocos años. ¿Y él te cuenta qué? Él me cuenta todo, todo, absolutamente cómo fue, con detalles. ¿Y del por qué? Él, a ver, él sabe quién es. ¿Sabe quiénes son los que ven? Y los identificó. Ah. Y andan ahí. Y la policía, se da una situación, que yo creo que, miren el programa, es muy conocido de la policía. Pasa un patrullero y le dice, Rafa. ¿A este chico? Sí. No. Este hombre se llama Flavio Antunes. Pasa un patrullero y lo saluda al policía como que son, no digo con pinches, pero sí, muy conocidos, ¿no? Conocidos. Y él cree que como él es delincuente, o estuvo en ese mundo con nueve antecedentes, no se va a aclarar o no los agarran por quién es. ¿Y él te explica el por qué del enojo de los otros? Sí. ¿Él te cuenta la macana que se mandó? Sí, él dice un ajuste de cuentas, él dice que se debían plata entre ellos y además hay un problema por una mujer. Pero esos problemas valen ocho disparos, ¿no? Ocho kilos. La vida vale. Es la vida. Exactamente. Yo quiero reiterar, Luis, el chui es precioso y no dejen de ir al chui, vayan a comprar, a disfrutar, a comer en los lindos restaurantes que tiene. Nadie se va a meter con ustedes y va al chui. Pero esto es una realidad que pasa y la queremos contar y es un informe periodístico profundo de una realidad que queríamos que usted la supiera. Y una cosa, son 15 homicidios todos ellos sin aclarar e independientemente de quiénes son las víctimas o quiénes fueron las víctimas, está bueno que se sepa porque muchas veces cuando hablamos ajustes de cuentas, la cosa pasa ahí y en realidad si no se detienen las personas que lo hicieron, que son delincuentes, bueno, ellos siguen sueltos y son muy violentos. Y además está aquello, ¿viste? Esa impunidad. La idea que se generó de decir si matan a alguien es porque algo hizo. Bueno, pero hay que aclararlo y saber quién lo hizo y por qué lo hizo y quién es que lo hizo porque el que lo hizo está suelto y es un delincuente y es un peligro para la sociedad. No justifiquemos no justifiquemos todos los asesinatos con que bueno, está, lo mataron porque en algo andaba. Eso me parece que es un disparate. Bueno, la invitación está hecho. En el Chuy no, en el Chuy son todos. No, en el Chuy son todos. Bueno, Roberto, gracias. Muchas gracias, Luis. Estaremos allí el miércoles que viene 22 horas viendo este informe. Muchas gracias. Nos vemos mañana. ¿Dónde te vas, Evo? No puedo contar. La semana que viene. Dejemos algo para mañana. La semana que viene. La semana que viene. La semana que viene.